soy tizo no creo que librerí no se escribe así pero bueno que hay aquí que va a haber cari no hola bienvenidos a un nuevo capítulo de carismos y mod de los modos es decir es un juego es un mod que salió de un juego que a su vez es para hacer mods y hay juegos dentro de los modos de juegos que hay dentro de los modos de carismos todo eso y como siempre vamos a ver voy a corregir esos dos problemas que tengo ahí no los problemas en carismos de la vida tengo más pero aquí tengo los voy a resolver y ya elegimos un mapa no y vuelvo aquí no elegimos un mapa eso venga vamos a elegir un mapa vosotros los problemas a olvidarlo lo mejor pues ya está solucionado me ha tenido que solucionar dos luego uno y luego tal era con un vehículo está solucionado ahora sí vamos a elegir el mapa pues este seguro no lo hemos visto porque me lo he bajado hace poco se pone ahí mario kart se llama gm smk sns rainbow road msmk y ahí se ve super mario kart que lo veo yo claramente en el coro no sé qué será me imagino para coches irá bien ahora lo vemos así que vamos para dentro que no lo pensó antes de cargar el mapa esto va a saltar los copias por todos lados pero así que voy a estar hablando casi todo el rato para que no se llegue a la música de fondo y además como yo tengo un poco música de fondo también pues eso es de todo modo le voy a dar aquí al mute pero bueno esto es un menú como antes de entrar que es como una salita está bien si vas ahí aquí entras y me salta otra música cuando ya pase la intro vuelve pues nos parece que se ha tranquilizado un poco esto de los copyrights es que estás hablando muchas músicas de mario muchos sonidos 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 y la salida pipi todo y la música se oía antes todo así que ahora voy a sacar un vehículo y bueno esto es una pista que no me he movido pero es una pista porque el día que se viera ahí viene el cartel loca y es una pista con obstáculos para correr con vehículos y te puedes caer lo bueno que si te caes con vehículo con sin él ahora parece que otra vez está magnífico pero no voy a sacar un vehículo que pueda valer para esto vale vamos a hacer lo siguiente vale vamos a lo siguiente como hay 1 2 3 4 digamos vamos a usar cuatro vehículos aquí 2 otras 3 4 y aquí el quinto y vamos probando los voy a preparar todos y luego ya cuando tengas todo pues ya vuelvo venga está que digo yo que ansiedad de preparar todo pues lo voy sacando una a una en el rojo el azul el rojo primero este sí o sí y vamos viendo hasta allí y luego como de rapa esto no ve ya está saliendo sonido espero que estoy al revés este más o menos se puede controlar para echar carreras con esto se podría uno de con el rojo y otro azul estaba antes probando lo que esto venga vamos con esto si funciona lo de hacer hasta luego lo casi ahora volvemos a sacar otro vehículo en el segundo vehículo no tiene poco de explicar una bicicleta porque tiene el bicicleta un biciclo o triciclo tres tres ciclos biciclo dos ciclos bicicleta entonces el otro sería una tricicleta en vez de tres ciclos no sé o son cosas me han pasado ya un bloque no es hasta este es como el trozo más ahora la bicicleta se va de lujo y encima no me contamina ni la voy a dejar abajo y casi venga siguiente vehículo bueno yo creo que este siguiente es el suyo es un carro y esto es el mario car lo más parecido que puedo encontrar yo creo que voy a pasar un trabajo hubo esto me va el pato esto perfecto tú me puedo dar tres vueltas aquí a toda carrera hubo bomba me voy a pasar esto me voy a pasar la línea de meta esto va de lujo o no bueno pero rápido te colocas para donde era para ya para que acabas ya para ya para acá para acá y puede dar la vuelta giro 360 derrape todo lo que quieras voy a tirar freno de mano venga va y que me ha bajado en accidente vehículo guau 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 si tengo más car mira otro vamos a contar hasta el siguiente a estos palos este también va un poquito más lento que el otro nada paso así no coge tanta velocidad el otro no la va más en cuanto a velocidad yo creo que para echarse carrera este es como más controlable aunque me acabo de caer me vuelvo a caer pero para donde es para allá para allá también voy a hacer giro 360 casi en una curva si es por aquí ahora estoy mirando para Roma aquí es por donde me he caído voy a hacer giro más o menos es controlable lo bajas va como más lento digo ya y no sé si al final cerca a 4 o 5 se me ha ido la olla ha estado todo lo que ves no sé qué sale cada vez que lo de ahí vamos a sacar el último car pero no es un carro como car es car retilla perdón por el sistema de éstas de un toro también llaman el toro mecánico el mecánico bueno este tampoco va a bajar un poco lento para esto lo bueno que podrá subir y bajar cosas no con alguna tecla no sé qué teclas son y derecho para coger el lado el objeto y puedes rotar objetos con la e no con la e te bajas a mí no me engañes ah no cuando lo tengo en la mano o algo no sé cómo irá esos objetos no sé cuánto llevar este mapa voy a mirarlo si queda si no lleva mucho a ver venga recoge esto vale si no le lleva mucho es con la q que no con la q no es un cual te puedes ver con la c tampoco con él con la v de vídeo no con la c de cámara no eso ya ha dicho que no para que veáis el muñeco que tengo no muero no se ve bueno venga mira el tiempo tiza y ves si hay otro vehículo o ya cambiamos de mapa venga hasta ahora bueno a tiempo un poco más el personaje que tengo para que se vea porque no se ve si no es este y el último que vamos a sacar es un trastorno que a nivel de estabilidad de vehículo y potencia pero me ha dado una vuelta de tt tt y empieza a sonar otra la música con copyright con copyright tiene la música la música tiene copyright porque haces así y hablas así para que así se oiga más lo mío que lo despondo y los bots que miran la onda y que detectan que esta canción está sonando en este vídeo no lo puedan detectar porque porque hay otra onda encima la música voy a poner yo también despondo espero no detecte que no me salte el copyright porque nintendo con el copyright bueno nintendo es lo peor nintendo con el copyright lo peor una mierda se pueden comer bueno perdón encima si me ven lo del copyright y me oyen el vídeo diciendo que una mierda para nintendo ya sí que me cae mientras los abogados por la puerta así que yo creo que vamos a una última vuelta vamos a dejarlo aquí para no meternos en más líos que hizo cállate la boca cállate la boca de la boca cruza la meta y no vuelva a sonar venga vamos al menú pero nos tiramos no sí por supuesto hasta ahora pues he tenido que reiniciar por lo de nintendo pero que por tener un problema pero no tenga problema de copyright que sólo preocupa con nintendo pero bueno pues a ver valentía cómo se llama el dueño nintendo voy a mirarlo llama uchi a ver llama uchi ya que te digo llama uchi cómeme los huevos llama uchi cómeme los huevos así te digo pero también te digo otra cosa los huevos kinder sorpresa no los míos propios personales generalmente muy socias y yo estaba pensando en guarrerida yo iba por los huevos kinder sorpresa que quede claro que está viendo este vídeo también que sepa eso que tiene la mente muy sucia tú a ti se no te enroches elige un mapa ya hombre pues tengo aquí otros tres mapas de nintendo estoy por cargarlos llama uchi y ya sabes lo que tienes que hacer llama uchi los huevos kinder no no venga voy a elegir otro que esto ya lo vimos creo hace tiempo vamos a cargar o a ver o a como lo queráis decir este mismo que gm del tarro me el tarro me canta un más más calzado así que vamos para adentro ya venga que te arrollas con tres de pipas vamos para dentro gráficamente estamos bien la verdad en un diseño un tanto extraño esto que es uno existe lo que hace no puedo pasar más para allá no estaría bien ni para acá no no por aquí te llamo y voy a correr un poco bueno vamos a visitar el mapa que te entretiene con esto me mola también que tienen un gato en cada puerta no o dos puestos son distinta no estoy un corazón pues me gusta más esta casa que tiene un gato puedo entrar no puede entrar no no puede entrar pero ninguna casa para que hay una como especial con otro corazón que se puede entrar tiene un recuerdo un poco a los simpson pero sin ser los simpson no se me explico los cuadricos tal su cual por aquí en teoría que no subiremos arriba bueno me vale como efecto y aquí cada sala es distinta podemos dormir obviamente tocar nada son las puertas bueno ahora lo mejor no tampoco no le pongas pegastizo que está muy bien hecho esto no podemos entrar la planta es como lo de se me ha colado dentro y las cosas son como en dos de parte y parte si parte no voy a ver si más casas por ahí y si encuentro otra pues la enseño hasta ahora que tomo un grande y hay muchas puertas a ver está está no se abre tramos probantes pero por ser de gato lo que programan creo que no hace falta ni abrir que con acercarte entras o sea que nada está nada está tiene mejor pinta a ser distinta a ver y está esto ni es un spray en donde y vaya que hay mira que la frutería podremos entrar no aquí como la frutería y luego de si buscando hay una escalera para arriba y una escalera para abajo será está para subir y aquí hay cosas de frutas y aquí puedes entrar menos no no tienes que tocar nada simplemente te entras aquí y ya él solo sin tocar nada este teletransporte y esto imagino que será lo mismo pero por el otro lado exactamente igual y esto será lo mismo pero por el otro lado exactamente igual bueno esto deja de dar vueltas donde la investiga estaba allí y me vine corriendo hasta aquí y por algún motivo cuando viaja aquí se pone un ruido raro no puedo bajar y moverme solo el camino no puedo salir del camino así que me vuelvo digo yo y digo yo aparte de puedes utilizar tu lista de objetos arrastrado los que conoces de los objetos a la propia lista vale yo lo quiero un vehículo porque porque que voy a ir andando pudiendo ir yo creo que lo que toca aquí es una bicicleta que no sé dónde están siempre saco la bicicleta pero es que aquí es que toca una bicicleta esta misma en blanco vale no para allá no para allá no para acá y ya podemos volver en bicicleta seguimos por aquí y luego otro para delante luego pero a la izquierda hay algo pero bueno cuando ya llegue ya lo enseño hasta ahora me he quedado atorado atorado me queda a ver si así no a ver si así no a ver ahora ahora ha salido ahora hay más casos voy a investigar open abierto ¿no? vamos a ver si es verdad si es verdad está abierto esto que es? ah de helados ¿no? ping 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 no suena ahora hago yo el ruido obviamente esto tampoco se abre no esto es muy sencilla es una heladería luiso con helados ahí hay otro más comercio vamos a verlos QC's dinner QC's dinner para cenar será un restaurante supongo ahí está típico americano de estos de a canberra que te tienen en el plato este del día que salen y café que el café es gratis tengo yo entendido a lo mejor me equivoco y ya que estamos aquí vamos a ver este otro ice else pizza con e pizza no sé por qué escriben con e así hay un chiste muy malo ¿tú cómo te llamas? dice yo con e por eso porque porque mi padre me quería poner aduardo con a y cuando llegó al registro dijo que buen amigo aduardo y este será con e dice pues eso y me llama con e lo siento es un chiste muy malo para allá no hay más eh aquí en este lado de donde estaba el sans nos ha quedado más pisos ¿sabes? aquí en esto pueden entrar y estos son edificios de chabolismo de torres que decía un amigo mío mira con su muro con sus pintadas y con todo y para allá pues ya no hay más voy a coger la bicicleta y continuo aquí está la librería no creo que librería no se escribe así pero bueno pues que hay aquí que va a haber libros y arriba que va a haber más libros no hay ningún sitio secreto no esto tiene pinta de habitación secreta no? pero por donde entra pero por donde entra que es un pasillo solo y te pierdes tiso como hombre te puedes perder en un pasillo que solo es un pasillo no 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 como no te lo explicas para allá hay algo más voy a mirar aquí tenemos de scoog o el colegio por aquí este parece grande con sus salas mister titana Daniel Johnny por aquí ahí saldrá el patio no creo esto es otra sala de profesores será no? perdón no que es esto? lol lol dr lol yo sigo parante esto debe ser un spoiler si te paro los ojos si no queréis descubrir eso solos y como salgo de aquí que es el problema tirándome vamo si sigo con el muñeco de antes de mar y voy a cambiarla he salido donde el chabolismo torrerilo no de torre era no? no se bueno ahí voy a buscar la bicicleta bueno el resto de edificios serán muy parecidos lo vemos rápido a ver no hay que entrar a la puerta del fondo que es muy raro aquí otra habitación de clases allí lo habíamos visto antes ahí no entramos ahí estaba la plaza de sala de profesores no se puede entrar y ahí no entramos otra vez porque es muy raro por eso está el simbolo ese anda que estoy cayendo que a lo mejor peco de ignorante y esto es de alguna serie de algo y todo tiene su porqué el sentido que el mapa se llamaba no se que down que esto es todo este edificio ah mira ahí está el hospital no lo hemos visto y a ver que hay allí al fondo la police ehh y debe ser de algo de tal y luego ponía como castillo que es eso que hemos visto luego a lo mejor volvemos depende de lo que dure el video vamos a ver estos dos listamos de police party police que podemos entrar a la no, no, no pueden meter pues es muy pequeña como sería eh tienen pa uno y ya que estamos aquí pues vamos a ver el hospital corriendo que debe ser igual de nada bueno parece más amplio parece como la la cabina del doctor who es mucho más grande por dentro que por fuera no mira si hay habitaciones y todo y donde hemos entrado antes a ver aquí si si y varios modelos de habitaciones y todo estamos bien hospital aunque no se si será privado o público eso que es una caja de pizza una mesa no lo se nunca saldremos de duda ya queda poco pero llevo mucho llevo pues ya hay más esto parece la iglesia es el ayuntamiento va a entrar rápido no voy a entrar mucho bueno ahí aquí está el despacho del alcalde no, ahí me ha estado directamente ahí vuelvo a entrar ahí voy al despacho del alcalde que no se puede entrar porque está reunido y vamos corriendo para acá y luego voy con la bicicleta para allá a ver si hay algo aquí no se puede entrar vale un edificio vamos a mirar allí al fondo y allí al fondo venga hasta ahora o aquí hay un mojón se podría decir en allí o allá lo que he dicho antes vengo de allí para que lo veas eh venga que vamos a verlo al lado del otro camino hasta ahora un minuto de silencio un minuto no que es mucho pero un ratico de silencio no, tú tiso no te quedan debajo de una catarata es un grupo esto es el cementerio así que no nos lo vamos a profanar mucho y nos vamos a ir y lo que vamos a hacer es volver a donde estábamos antes y ahí nos despedimos es que más que nada que llevamos casi 20 minutos de vídeo y ahí nos despedimos donde el colegio venga hasta ahora la verdad que el mapa estaba bastante currado me ha gustado no he sacado nada la verdad eh de bichos bueno la bicicleta que ya lo he sacado en otros capítulos pero vale aquí tenemos que ir por aquí y nada ya salgo a la lista normal y me despido esto también tendrá es que esto tiene unos gráficos como de de dibujos animados y seguramente sea algo de esos de dibujos animados para mi ignorancia dibujil no sabe exactamente que dibujos son y tampoco sé como entrar ahí suena una música de fondo que también suena como de dibujos animados pero de miedo vale poniéndome aquí no, aquí no bueno venga que me suicido si veis el muñeco que he sacado que he elegido por lo cambio por Mario por este sale Mario otra vez porque no se ha reiniciado no lo sé venga vamos por el menú casi 20 minutos que no, si en el caso seguro que 20 minutos de vídeo pues nada no pasa nada mejor eso que malicia digo yo pero bueno en cualquier caso muchas gracias por haber llegado aquí nos vemos en próximos capítulos me voy a hablar mucho más y poco más os dejo con los otros venga hasta luego hasta luego gracias por ver el vídeo dale al me gusta comenta a tus amigos y en los comentarios pásate y comparte el resto de vídeos del canal sígueme en las redes sociales y suscríbete muñeco sol ¿Puedo pagar la palabra de la pica? Bye bye CARRI MO